¿Dónde estás, baby? Que quiero verte Me contaron que botaste ese piro pa' siempre Una noche me pedías y nunca podías verme Mami, yo entiendo que eres juiciosa Pero es que hoy es viernes Cambió el amor por money, party, marihuana No quiere ningún cabrón que le corte las alas Estoy activo cuando tú quieras que matemos las ganas Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te mamás No es tan difícil, llame una y rompe No es una semana, es una noche y morning Si nos perdemos es con gramping, sorne En mi rancho tiene par de panties Orden, si quieres viajar, pues vámonos de gira Vio que no es recoche y sabe que es el mundo Que detrás de mi ojira está capaz Pero soy incapaz de decirle mentira Lo que uno no se come no se tira Eso es mentira, sé bien que se acuerda Así es el amor, la derecha recuerda Si no está a la izquierda Un chacal, mi amor, yo parlo es con mi jerga Esto es pa' que te guste a body para atrás Que coma mierda Eso es mentira, imposible y no te tramas Yo, hay energía hasta no gramos Y ya estamos en ropa pa' que vamos a votarnos, junteamos Que se prendemos pa' donde vamos Yeah, de la nue Cambió el amor por money party marihuana No quiere ningún cabrón que le corte las alas Vento y activo cuando tú quieras que matemos las ganas Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te mojas Yo entiendo que quieras darte un tiempo sola, bebé Si no te robo mañana yo me arrepiento y no basta, bebé Tu solerita bacana, si te dicen que soy perro es pura fama Mami, tu cuerpo me llama y yo le contesto pa' llevarlo esta noche pa' mi casa Si quieres prender aquí, se prende pura grasa Ey, mami, ¿qué pasa? Está rica, está buena, no me chimba de la discoteca Está en otra, ella vuela y hoy se va conmigo porque ella Cambió el amor por money, party, marihuana No quiere ningún cabrón que le corte las alas Estoy activo cuando tú quieras que matemos las ganas Mami, yo sé que tú no te olvidas de cómo te mojas Como si fuera tu cumple, vamos a celebrar que te dejaste del pirobo ese También no estaba en tu liga y ahora de que regrese A romperla de nuevo, tú te mereces otro culo nuevo Que si en la mañana ya no te gusta, pues en la noche te besa uno nuevo Ya tiene relevo, que te vi en TikTok con la pesta y partiendo perro negro Ya que no me cera, yo no la cero, si te la permiso tu mamá, te lo Quiere que el felcho y Jakey la apartan, lo pide agresivo y la dejo muy alta Como pa' los tiempos de nota y alta, tu bater que ya no está, no hace falta Íbamos sin sentido, por la quinta locos con el cora herido Ángeles caídos, con las alas rotas y sueños perdidos Ya no pasaban las horas, hoy no estábamos a solas Me dejaste en hacer el cora y ahora solo pienso en dólar Cambio del amor por money, party, marihuana No quiere ningún cabrón que le corte las alas Yo estoy activo cuando tú quieras que matamos las ganas Baby yo sé que tú no te olvidas cuando yo te toca La jalaba del choker, la subía a la nube como el bopper Yo llegaba y la estallaba como un rocker Y ahora quieres que te olvide, dime mami por qué Si era sexo, aflicción y contacto Soy la principal, la otra donde reparto Tú no te olvidas, la que hicimos en mi cuarto Con acto con tu cuerpo, con el tacto Es que no tenerte me da vértigo Y por eso mami es que soy tan diabólico Tú tan solical y pareces un solóico Y eso es que nos dejamos así lógico Uy, ya mía, hasta que la luz del día desfilaba por tu cuerpo Todo es perfecto, pero somos un rosa Que de que solo nos vemos pa' chingar Ella ni sabe que me puede salvar Mientras la noche con el mar se va, se va, se va, se va Entre botella y botella, le dimos toda la noche entera Sonando lo mejor de la nueva Loro que acaban Los babies se esperan Dos tiles pichas de vato Y ya nos vemos En la sucursal del cielo